Antes de irme quiero mil veces, y a ti también, y a ti también Antes de irte espérame, antes de que muera yo Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento, a esa puta mía ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo, el cien por cien Antes de morir quiero el cielo, el cien por cien por cierto Antes de que muera yo Antes de morirme 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 ¡Gracias!